¿Cómo les va? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles con la información meteorológica, platicándoles que la nubosidad domina en gran parte de la región. Una de las ramas de la corriente en Chorro trae consigo nubosidad media y alta sobre el occidente del país, el norte, en partes del centro y se extiende a través de la región noreste como observamos en pantalla. Las condiciones son favorables para que a lo largo de las montañas se reporten chubascos aislados, pero también un frente frío estará generando una línea de tormentas eléctricas severas para el sábado y el domingo a lo largo de Texas y eventualmente esta actividad puede estar presente también en Coahuila y en Nuevo León, condición que debemos de tomar en cuenta. Les platico que el cielo lo esperamos, medio nublado para Nuevo Laredo, 18 a la mínima, la máxima en 32, en Reynosa 20 y 30, Matamoros llegando hasta los 28 grados y 30 en San Fernando, mientras en Tampico la temperatura alcanza los 29 grados, igual que en Ciudad Victoria, con cielo mayormente nublado para este día son las condiciones, en Ciudad Victoria hasta 29 la temperatura mayormente nublado, para el sábado 33 grados la temperatura máxima y 35 el domingo, medio nublado con probable chubasco y tormenta eléctrica, condición que debe estar presente para el lunes donde la temperatura alcanza los 34 centígrados, para Nuevo Laredo 32 la máxima, el cielo medio nublado, bochornoso de tarde, 30 el sábado, el domingo, medio nublado con probable chubasco y tormenta eléctrica, condición que puede estar presente para el lunes, donde estimamos una mínima temperatura en 22 grados y la máxima llegando hasta los 26, es alta la probabilidad de lluvia para la próxima semana. Reynosa 30 grados, el cielo medio nublado, bochornoso de tarde, condición que se hace presente también para el sábado y consideramos como alta la probabilidad también de chubasco y tormenta eléctrica para parte del domingo y sobre todo durante el lunes donde la temperatura llega hasta los 32 grados. En Matamoros 28 la máxima, el cielo medio nublado para el viernes, mientras tanto para el sábado 28 la máxima, el domingo medio nublado con probable chubasco y tormenta eléctrica, igual el lunes con temperaturas entre los 28 y los 29 grados centígrados. Y nos despedimos con el pronóstico para Tampico, hoy sin descartar ligera llovizna, la temperatura mínima en 23 grados y la máxima en 29 grados centígrados, estimando una máxima de hasta 30 grados para el sábado, el domingo llegando también hasta los 30 grados con cielo medio nublado y el lunes mayormente nublado y 30 grados de temperatura máxima. Este es el pronóstico del tiempo, buenos días, hasta lunes y buen fin de semana.